Muy bien a todos y bienvenido nuevamente a su canal Gusden22 Soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes Yvon Montero revela que no se arrepiente de nada de lo que hizo en la casa de los famosos segunda temporada Vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente el día de hoy Pues mostraron la entrevista que tuvo Yvon Montero con Yolanda Andrade por parte de mi cable Después de esto mencionaron varios temas, le preguntaron varias cosas a Yvon Montero Y una de ellas es que sí se arrepiente de lo que hizo en la casa de los famosos segunda temporada A lo cual prácticamente Yvon Montero mencionó que no, no se arrepiente de nada Porque prácticamente hicieron esta pregunta ¿Por qué Yvon Montero aguantaba todos los agarrones que tenía? ¿No se expresaba de mala manera? O más que nada pues aguantaba todo lo que tiraban Ya sea a todas las personas que llegaron a atacar Yvon Montero Y menciona que pues no se arrepiente de eso Ya que en un punto ya había tenido ciertos agarrones hasta con hombres, literal Y después de esto pues más que nada Su explosión en la casa de los famosos no sería bueno más que nada Y también mencionó que estaba mejor aguantarse todas las cosas y llevar por otro camino Que después ya cuando llegó a su casa saliendo de la casa de los famosos Hasta lloró por todo lo que había pasado Porque extrañaba su casa, su hija y etc Más que nada mencionó Yvon Montero Que hasta estudió sociología o algo así parecido Donde prácticamente pues ya tiene algo atrás Conociendo cómo están las personas y todo eso Y después de esto mencionó que quería ser monja Así parecido Porque eso fue lo que le preguntaron las entrevistadoras Pero no sé chicos Ahora diganme ustedes en los comentarios Que les pareció la participación de Yvon Montero En la casa de los famosos ¿A ustedes les gustó que ganara? ¿No les gustó? Pues díganme en los comentarios Los estaré leyendo Recuerden suscribirse porque se vienen muchos reality shows Y más que nada a seguirme en Instagram Arroba eloshi123oficial Nos vemos en un próximo video Chao, chao